Esto ha sido un golpe bastante fuerte porque del año 2005 al 2015 se viene trabajando en construir las bases para llegar al momento de la licitación de la obra. Está todo resuelto, está con resolución satisfactoria, están los montos y el valor de la obra, y sin embargo hoy día, cuando ya está todo esto tramitado, tenemos la noticia que no queda dentro del marco presupuestario del Ministerio de Salud. Vamos a presentar una indicación que plantee algo bastante moderado. Yo creo que decir que se reconozca o que se incorpore en el presupuesto del 2016 a través del marco presupuestario de salud, el 10 o el 15% del total de la obra, la obra tiene un valor de 57.000 millones de pesos, nadie está planteando que hoy día, dentro de la política de marco restrictivo presupuestario, se entreguen los 57.000 millones. Estamos planteando que empecemos a desarrollar el proyecto en una gradualidad, y que hoy día, para el presupuesto del 2016, que ha incorporado alrededor del 20% del valor total de la obra, con el propósito de iniciar las obras fundantes, la estructura inicial, y además de eso, cierto, poder demostrar que ya la obra tiene un punto de partida, y que va a quedar, por cierto, vinculada a los próximos presupuestos de la Nación. Y por otro lado, por último, recurrir también a hacer conciencia que existe una ley reservada del cobre, donde están empozados miles de millones de dólares, y desde el año 90 hasta ahora los parlamentarios venimos insistiendo en que ahí hay recursos de todas las chilenas y los chilenos, que, por cierto, en una situación de marco restrictivo del presupuesto, de los recursos, podemos hacer uso, y habría que movilizarse para hacer uso de estos fondos.